Bueno, esta es una demanda que tenemos a diario en la Cámara de Comercio, pero también creo que, para ser sincero, es una demanda de todos los ciudadanos. La ciudad de Resistencia ha crecido mucho, el parque automotor también, automóviles, hay más de 130.000 motocicletas ahora en la ciudad, y creemos que de ninguna manera se puede seguir permitiendo el tránsito de carros en el centro de la ciudad. Nosotros hemos visto que el concejal Barbetti tiene un proyecto para cambiarlos por motos, estuvimos hablando con el subsecretario de Seguridad Vial, el doctor Chapo, que quiere cambiarlos por unos triciclos de carga. Bueno, yo creo que gobierno y municipalidad tienen que sentarse a dialogar, ponerse de acuerdo, nosotros haremos el aporte que sea posible desde el sector comercial, pero los carros no pueden transitar más en el centro de la ciudad de Resistencia porque han ocasionado muchos accidentes y van a seguir sucediendo. Hay que tomar medidas urgentes. ¿Qué le manifiestan desde los comerciantes que son los habituales y los que ven esta problemática que sucede en el centro de Resistencia? Bueno, hay una preocupación por mejorar el tránsito, ¿no es cierto? El tránsito se ha hecho muy difícil porque si a los carros le sumamos las protestas y los continuos cortes de calle que hay, ¿no es cierto? Esto impide el flujo de automóviles y termina perjudicando las ventas. Los comercios no venden cuando las calles están cortadas. Gracias.